Mi gente bonita de YouTube En la tarde de hoy tenemos este Toyota Corolla 2019 Para hacerle una instalación de tinte 43% legal Este fue el de la semana pasada Se le hicieron una remoción Y lo trajeron hoy Para una instalación completa Este que tenemos allá atrás Fue el que compramos ayer Y en estos días se le están empezando a meter manos Un poco sucia y que lavar En este proceso tenemos más que pedimos que hacemos Entonces limpiar por fuera, limpiar por dentro Usar jabón Poner Moldear Estirar Pintar Estamos haciendo lo que hay que estar de adelante con el jabón Vamos a estar adelantando el secado Porque la forma que hay que estar en la dejada Porque se vaya secando Vamos a ver, vamos para un moldeo más fácil Nosotros estamos a hacer otro molde Vamos a hacer eso, como siempre. Vamos a cortar los bolos para la baja, siempre con el dedo aquí. Aseguramos un cuerpo uniforme. Vamos a cortar los bolos. 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 Vamos a cortar los bolos.